¡Cumplimos ocho años! ¡Somos parte de ti! Como todas las semanas abrimos nuestro espacio Un Rincón para Sentir. Me acompaña como siempre Azubierna, nuestra coach y guía en este espacio. Azubierna, ¿cómo ha ido la semana? Fenomenal, como todas las semanas. Siempre hay una lectura positiva. Bueno, esto que acabas de decir me viene al pelo para el tema de hoy. Porque esa actitud positiva que acompaña siempre Azubierna nos va a ayudar mucho en el tema de esta semana. Que por cierto, ha propuesto uno de ustedes. Entonces, creo que lo ha hecho a través de Facebook en esta ocasión, Azu. El tema de esta semana lo ha elegido Mavi Gutiérrez a través de tu perfil de Facebook, ¿verdad? Así ha sido, eso es. Hicimos una propuesta con un vídeo muy sencillo. Y desde aquí invito a que haya más iniciativa a la hora de pedir temas. Que yo encantada de, en lugar de inventarme yo un tema, que sea solicitado por la gente. Y que de alguna manera reviertan esa utilidad. Muy bien. Pues por elección de Mavi Gutiérrez, hoy vamos a hablar de cómo liberarnos de los pensamientos negativos. Que tanto daño nos pueden hacer solo con el pensamiento, Azu. Parece mentira, pero es verdad que puede afectarnos mucho, ¿verdad? Tener un planteamiento negativo permanentemente. Al final somos lo que pensamos y de alguna manera eso que pensamos hace que nos sintamos de una determinada manera. Y ese sentirnos hace que nuestros comportamientos vuelvan a alimentar según qué pensamientos. El gran peligro que tienen estos pensamientos es que acaban convirtiéndose en creencias. Y esas creencias, de alguna manera, van a determinar cada paso que demos, cada decisión que tomemos, de forma más o menos consciente. Entonces el hecho de poder poner cara a esos pensamientos negativos, que generalmente son esos que cuando nos despertamos en mitad de la noche, pues martillean en nuestra cabeza y nos impiden coger un poco el sueño. Vamos a ver cómo gestionamos ese ronrón interno con esos pensamientos recurrentes. Esa es la primera pauta. Vamos a evitarlos. ¿Podemos hacerlo? Hay que evitar el hecho de evitar esos pensamientos negativos. Esto, el ejemplo, es más claro casi que el enunciado, que parece un perogrullo, pero es como si yo te digo, no pienses en un elefante azul. Inmediatamente llega a tu imagen ese elefante azul. Entonces si continuamente estamos diciendo pensamiento no vengas, pensamiento no vengas, pensamiento no vengas, de alguna manera lo que estamos haciendo es conseguir el efecto contrario, que el pensamiento esté todo el rato intentando ocupar su lugar. Entonces es cuestión de darle su espacio y gestionarlo para que sencillamente se marche sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces no evitar esos pensamientos negativos, simplemente buscar el mejor momento para analizarlo. ¿Y cuál sería el primer paso para analizarlo o para aprender a gestionar ese pensamiento negativo? Hacer un balance, un listado de aquellos pensamientos negativos que son más recurrentes. Que suele ocurrir, ¿no? Que solemos tener pensamientos negativos con cierta frecuencia los mismos. Se trata de identificar cuáles son. Eso es. Generalmente se condensan en periodos en los que hay otras variables internas y externas que juegan a favor de esos pensamientos negativos. Pues periodos de estrés, de exceso de trabajo o de varias, a lo mejor, batallas o mini batallas vitales que hacen que estemos en una situación más de tensión o con esa sensación de bombero, de estar apagando fuegos. No solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal o en el ámbito familiar. Ese tipo de variables conjugadas son el caldo de cultivo ideal de esos pensamientos negativos. A veces es simplemente que hay tantos asuntos por resolver en un momento determinado que algo que en principio es un proyecto, incluso atractivo, pasa a ser ese pensamiento negativo de no me va a dar tiempo, no voy a ser capaz de hacerlo, ya sabía yo que lo iba a dejar para el final. Y esos pensamientos se traducen en sentimientos de culpa, de infravalorarnos, va minando nuestra autoestima. Entonces sí hacer un balance de cuáles son los pensamientos negativos más recurrentes, aunque haya periodos que son un poco más prolíficos para este tipo de pensamientos, a lo largo de la vida. Y una vez que tenemos ese balance, de alguna manera ese listado, identificar qué es lo que suelen tener que ver entre sí, qué punto en común que tienen en común entre ellos. A veces nos preocupan más aquellos aspectos relacionados con nuestra familia o aquellos aspectos relacionados con el trabajo. Esto nos va a permitir el ver qué es lo que tienen en común, analizar con qué valor fundamental o con qué aspecto importante a nivel global en nuestra personalidad está relacionado a ese pensamiento negativo. Si me preocupa mucho el ámbito del trabajo, indagar qué es lo que hay ahí que realmente está alimentando todos esos pequeños puntos de alerta, porque al fin y al cabo esos pensamientos negativos no son algo en sí meramente negativo o duro o evitable, sino que son pequeñas alarmas, son alertas que te están diciendo hazte cargo de algo ahí, que hay importante un melón que de alguna manera hay que abrir. Entonces, identificar exactamente con qué tiene que ver, pues a lo mejor el miedo a no tener suficientes recursos para pagar las facturas del día a día o el miedo a defraudar a gente a mi alrededor. A lo mejor los pensamientos negativos que tenemos no son solo de trabajo, no son solo de familia, pero tienen en común que tenemos la sensación de estar fallando a alguien. Entonces, ver qué valor tiene para ti la lealtad de alguna manera o el responder ante peticiones ajenas. Qué importancia das a aquello que depende de ti y qué importancia das a ocuparte de asuntos que son de otras personas. Y una vez hecho ese diagnóstico, Azu, cuando sabemos qué es lo que nos preocupa con más frecuencia además, hay una parte, como acabas de señalar, que depende de nosotros. Ahí es donde podemos actuar. Exacto. Aquello que no depende de nosotros es preocuparnos de forma absurda. Si no depende de mí que mañana llueva o haga sol, o si no depende de mí que me condone la deuda del crédito que tengo pedido, si no depende de mí, estamos dando vueltas como un hámster en una rueda. Pero si sí depende de mí tener una conversación determinada, aunque sea peculiar o que nos cueste un poco tener esa conversación, porque nos cuesta comunicarnos con esa persona en concreto, o si tiene que ver con, pues tienes que madrugar o sobresforzarte durante un determinado tiempo para sacar este proyecto adelante, que por eso te has comprometido a ello, pues eso sí que son aspectos que dependen de nosotros. Teniendo en cuenta que además una vez que pase, que seamos capaces de gestionar ese asunto, será tan importante como gestionarlo en el momento, tomar un tiempo después para ver cómo podemos evitar la siguiente situación parecida. Somos animales de costumbres. Si ahora ha dejado para el final este proyecto, es muy probable que cuando llegue otro proyecto tenga la tendencia natural de volverlo a dejar para el final. Recordar el sobresfuerzo que nos ha supuesto, recordar esas alarmas de esos pensamientos negativos que nos han estado quitando el sueño durante un tiempo, nos va a permitir ponernos en situación de desarrollar claves, estrategias que nos permitan afrontar esa situación más adelante, con mayor soltura y evitando esos pensamientos negativos. Hasta aquí hemos gestionado la parte que depende de nosotros. Puede haber otra que no dependa directamente de nosotros. ¿Cómo podemos actuar sobre eso, Azu? Pues algo que nos cuesta mucho hacer y que es una tarea pendiente y aquí la primera. Pedir ayuda. Algo tan sencillo como pedir ayuda. No es necesario saber de todo o ser capaces de hacer absolutamente todo. Sí, tener cierta iniciativa y tener cierta autonomía a la hora de solucionar nuestras distintas situaciones diarias y a la hora de tomar nuestras propias decisiones. Pero cuando tenemos algún tipo de bloqueo, generalmente a nivel emocional o hay algo que nos está bloqueando por el motivo que sea, es importante aprender a pedir ayuda, buscar ayuda profesional o simplemente qué recursos tengo a mi alrededor que me faciliten este camino de algo que me resulta tan duro para mí. Sí, seguro que alrededor tienes personas que te quieran y que además sean expertas o conozcan cuál es la mejor solución para enfrentarte a esta situación. Pues yo qué sé, un problema por ejemplo ahora a la hora de hacer la declaración de la renta. Es que me falta no sé qué papel. Pues a lo mejor tú no sabes exactamente cuál es el papel que te falta, pero seguro que tienes dentro de tu bandeja de amistades o de gente cercana alguien que sabe exactamente cómo conseguir ese papel. Que no nos duelan prendas, que no pasa nada por mostrar nuestra vulnerabilidad, que las personas que tenemos a nuestro alrededor estarán encantadas de echarnos una mano, de la misma manera que a nosotros nos gusta ayudar a los nuestros. Y no siendo dentro de nuestro círculo el contar con ayuda profesional a la hora de gestionar según qué bloqueos que tienen más que ver con la propia personalidad o con el propio desarrollo emocional, pues pedir ayuda a profesionales va a ser tremendamente útil y te va a ayudar a salir del atolladero. Última pauta para liberarnos de los pensamientos negativos, introducir hábitos positivos. Parece lógico, no sé si fácil, Azu. Pues mira, lo más habitual, o sea, lo mejor para tratar es una buena prevención. Y una buena prevención pasa por esos periodos de calma, llevar a la reflexión, a la consciencia de qué es lo que he hecho para saltar esta valla que me he encontrado por mi camino vital, de la misma manera introducir aquellos hábitos que nos hacen sentir bien. Desde algo tan lógico, casi de cajón, como tener unos hábitos saludables a la hora de hacer un poco de deporte, de tener una dieta equilibrada, de beber agua, mantener lo que es la salud física, de la misma manera aprender a alejarnos de personas tóxicas, saber decir que no, utilizar nuestra asertividad, nuestra empatía. En épocas de calma, tomar un poco la iniciativa a la hora de salir de nuestra zona de confort. Vivimos muy cómodos, pues de vez en cuando atrevernos a hacer algo de forma diferente, alimentar nuestra creatividad, buscar pautas diferentes para hacer lo mismo. Todo esto de alguna manera va alimentando el engranaje de la capacitación, de sentirnos capaces. Y eso lo que hace es aumentar nuestra autoestima y nuestra bandeja de herramientas, con lo cual, según vayamos afrontando distintas situaciones, nos vamos a sentir más seguros porque sabemos que contamos con una caja de herramientas. Siempre mejorable, pero cada día más completa. Azú, estas son las principales pautas para evitar esos pensamientos negativos. Un tema que nos ha propuesto una de nuestras espectadoras, Mavi Gutiérrez, que yo creo que es muy general, aunque nos lo haya propuesto ella. Y bueno, las pautas son sencillas, las podemos realizar. Yo tengo una pregunta fuera de las pautas. ¿Cuánto de ese pensamiento negativo se genera dentro? No sé si se puede cuantificar. Lo generamos nosotros o proviene, como decías hace un momento, de un entorno tóxico o negativo. Porque nos puede influir muchísimo también. O sea, hemos hablado de cómo gestionar desde la parte que nos toca a nosotros y cómo pedir ayuda para introducir el otro lado. Pero, ¿hay contaminación también? ¿No parte todo desde dentro? Continuamente estamos influenciados por un montón de variables. Y además, lo más gordo, lo más dificultoso de esta situación es que muchas veces no somos conscientes de ello. Pero simplemente basta pensar a qué tipo de estímulos estamos sometidos de forma continua. Desde cuántas quejas podemos escuchar al cabo de un día alrededor, cuántas quejas emitimos también nosotros hacia afuera, y de la misma manera los juicios, tanto externos como internos, que nosotros hacemos. Está claro que el ambiente influye, pero es la actitud la que determina. Ante mismas situaciones, las personas nos desenvolvemos de distinta manera. Es esa elección personal, es esa responsabilidad, esa conciencia, ese mantenernos atentos a qué es lo que vibra dentro, en relación a lo que ocurre fuera, lo que marca realmente la diferencia. Entonces, el entorno influye, pero no determina. Mismas personas que se mueven en un ámbito exactamente igual, incluso el caso de gemelos, que han sido educados de la misma manera, que tienen las mismas, y responden de forma diferente ante las situaciones. La gran diferencia que hay es la actitud con la que cada persona afronta. Y eso es lo que nos permite gestionarlo y cambiarlo. Exacto. Azu, voy a proponerte también un tema para una de estas semanas, porque ahora cuando estabas hablando de quejarse, me acordaba de una experiencia que he leído hace poco, de una persona que había experimentado durante 21 días el proceso de dejar de quejarse, y esto había provocado una serie de cambios que dan mucho de sí. Un día hablamos de eso, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno.